Dice Félix Ulloa que los inocentes muertos en los penales no importan, que las de 2.000 denuncias de abusos a los derechos humanos no importan. ¿Qué ha terminado FESA? ¿Qué hay de todas las personas que han sido asesinadas en centros penales en este contexto? Correcto. Mira, si tú haces un examen de proporcionalidad y ves la dimensión de esta operación, y son más de 45.000 las personas detenidas, y la Procuraduría de Derechos Humanos informa que hay 2.673 denuncias, está viendo que no es ni siquiera el 5%. Cuando tú tienes una operación con un 95% de éxito, sin duda la operación es correcta. Siempre en una guerra habrán víctimas inocentes, habrán daños colaterales, que hay que corregir, no se justifica. Pero en el bien supremo que se está pretendiendo proteger, que es la vida, la propiedad, el trabajo. Miren, hay 2.000 denuncias atropellas a los derechos humanos en El Salvador. Y dice Félix Ulloa que eso no importa. Aquí solo hay 2.000 denuncias, pero hay gente que no denuncia, así que hay más. Y según que van 52 muertos en los penales, pero eso es solo lo que sabemos. Lo que no sabemos, van más. Dicen que hay de 2 a 3 muertos diarios en los penales. Y esa gente inocente, esa gente no es pandillera, porque los pandilleros estaban, los habían metido juntos las 18 de la MES y entre ellos no se hacen nada. Los pandilleros asesinan a los inocentes, entre ellos no se hacen nada. Así que están asesinando a los inocentes y dice Félix Ulloa que no importa. Con tal de acabar con las pandillas no importa asesinar a gente inocente. Así que ese régimen de sección es un fracaso entonces, porque están asesinando a gente inocente, no saben investigar, la policía no investiga quién es pandillero, quién no es. Así que es un fracaso el plan de control territorial, el régimen de sección, viola los derechos humanos. Estamos en guerra. Esto es como la guerra que antes no respetaba los derechos humanos, ahora también no respetan los derechos humanos de los salvadoreños. Todo por subir la imagen de Nayib Bukele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!